¡Gracias! 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 ¡Cantavidad de Tegana! Comiendo a llagas para comenzar ¡Cantavidad de Tegana! Y un dulce de las causas quiero probar ¡Cantavidad de Tegana! Esta es la lucha que el Señor nos da ¡Cantavidad de Tegana! 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 Se escuchan la calabina ¡Cantavidad de Tegana! ¡Cantavidad de Tegana! ¡Cantavidad de Tegana! ¡Cantavidad de Tegana! Y las campanas nos avisarán ¡Cantavidad de Tegana! Terminó Dios mi consorra será La Navidad es de gracia Hay tanto de vivienda que nos confesaba La Navidad es de gracia La Navidad es de ganancia Y un juicio y un juicio y un juicio Para celebrar La Navidad es de gracia Junto al bien cuando quiero con él Solo me pido los que ven Algo un día como ayer La Navidad es de gracia Yo no quiero que no te quiero estar La Navidad es de gracia Y por los niños voy a rogar La Navidad es de gracia Hay las navidades de gracia La Navidad es de gracia Yo no quiero que no te quiero estar La Navidad es de gracia La Navidad es de gracia Yo no quiero que no te quiero estar La Navidad es de gracia La Navidad es de gracia Aaaaah Mira que está lindo Mira que está lindo Hey 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 CC por Antarctica Films Argentina